Es lo mismo, es un grupo que predominó durante todo el periodo neoliberal, Salinas los cooptó A todos, a todos los fue cooptando Creo que se salvó Monsiváis y Elenita, desde luego Paco Ignacio Taibo, los moneros, incluido Helio Flores, Naranjos de primera, Ríos y los que todavía están, el Fisgón, Hernández, Rocha y otros, pero fue una cooptadera, para no puedo decir compradera, masiva, no quedó nadie. Y se metieron a cooptar antropólogos, historiadores, científicos, académicos y a controlar todo. Por eso, bueno, medios, porque son maestros universitarios y son escritores del Reforma y aparte pertenecen a una sociedad civil, son independientes, y crearon también sus organismos, porque muchos de los que están en los organismos autónomos, entre comillas, son puestos por ellos. Entonces, todo ese andamiaje fue empleo manía para la intelectualidad orgánica. No, si los tengo, como se dice en el béisbol, bien filiados, y que ya no se enojen tanto, ya me voy a ir, y como dicen ellos, ellos se van a quedar, ya nada más me faltan cuatro meses. Es un párrafo, pero es muy aleccionador y además muy lógico. La política y la economía tiene que ver mucho, 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 mucho con el juicio práctico, el sentido común, que suele ser el menos común de los sentidos. Presidente, es que no hay más violencia de la pobreza, de la miseria. ¿Qué hay más violencia que eso, que ver a un niño que sale con los zapatos, que no tiene carretera, que no tiene luz, que hay más violencia que eso? Sí, y además ayuda mucho el que todos tengamos garantizado nuestro derecho a la esperanza, a poder ascender en la escala social con el estudio, con el trabajo. Cuando sentimos que eso está cancelado, pues lo que viene es la frustración, y eso es lo peor, porque eso es lo que lleva a tomarlos el camino de las conductas antisociales muchas veces. Entonces, tenemos que tener encendida la llama de la esperanza, o sea, podemos salir adelante, todos, nada de que el que nace pobre va a morir pobre, no, podemos con el trabajo, con el estudio del estudio, ascender, nada más también en eso, no ser exagerados, extravagantes, no tener más de lo que se necesita, de ahí aplica lo de San Francisco de Asís, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Es cuestión de replantearnos qué es la felicidad, cómo nos sentimos bien, pero no transitoriamente, porque el caso de las drogas o de la corrupción, eso es una felicidad. Es una felicidad que puede convertirse en infelicidad y es transitoria, entonces, por eso los valores. A ver si está. Adelante. ¿Va a viajar? Hoy estoy aquí, hoy estoy aquí, mañana sí voy a viajar.